Cuando tienes ánimo Que es lo que quieres, que te detienes Sigue adelante ánimo Y a tomar otro pasito Estaremos con Cristo Con la arena que va a estar besando En las nubes que se conviene Todo el mar y todo el tiempo El espacio volverá ánimo Ánimo, ánimo Y a tomar otro pasito Ánimo, ánimo 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 Y a tomar otro pasito Y a tomar otro pasito Ánimo, ánimo 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 Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Y a tomar otro pasito Y a tomar otro pasito Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Ánimo Y a tomar otro pasito Ánimo Y a tomar otro pasito Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Y a tomar otro pasito Y a tomar otro pasito Y a tomar otro pasito